Carla Tarazona y Melissa Paredes continúan mandándose fuertes indirectas desde que comenzaron la conducción del programa Préndete, emitido en Panamericana Televisión. En esta oportunidad, el magazine de espectáculos realizó una simulación del Miss Universo 2022, en donde Melissa y Carla eran las candidatas que se disputaban la corona. Es así que Kurt Villavicencio realizó la primera ronda de preguntas, en donde debían definir qué significa la palabra mosca muerta, algo que aprovecharon ambas para sacarte los trapitos sucios al aire. Mosca muerta, dícese de aquella persona que ante los presentes aparenta ser una persona muy amable, atenta y buena, pero detrás es una oveja disfrazada. No, al revés, al revés, es un lobo disfrazado de ovejas. Ah, ya, porque yo conozco varios lobos y varias lobas. La pareja de Antonia Aranda no se quedó callada y decidió responderle a su compañera. Mosca muerta, dícese de la persona que se hace la linda, la buena, pero al parecer saca a todas sus compañeras de la chamba. La ex de Rafael Fernández arremetió contra paredes y dijo lo siguiente. En otro momento, Carla Tarazona trolleó a Kurt Villavicencio por cometer un error en el programa Préndete, de Panamericana Televisión, emitido el 16 de enero. Todo ocurrió cuando el popular metiche anunció a la ganadora del concurso Miss Préndete, en donde Melisa Paredes y Carla Tarazona se disputaban el título. Es así que Kurt indicó que la ganadora era la pareja de Antonia Aranda, pero segundos después expresó que fue un error, ya que la corona le pertenecía a la ex de Rafael Fernández. Miss Préndete 2023. ¡Feliza Paredes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡De verdad quiero agradecer! ¡Ay, no! ¡Perdón, perdón! ¡Dios mío, me muero! ¡Discúltenme, equivoqué! ¡Ay, no! ¡Discúlta, discúlta, Melisa, me equivoqué! ¡Ay, tú ya naciste con un espíritu! ¡Me alboroté, me alboroté! ¡Ay, verdad! ¡Era! ¡Ay, la corona, la corona! ¡Espérate, no! ¡Un ratito! ¡Ibana, Ivana! ¡Este! Miss Préndete 2023. ¡Carla Tarazona! ¡Ay, discúlta, Melisa! ¡Haz de los programas de la región en vivo! ¡Que decíste, Carla, que agradezca! ¡Que agradezca a mi papá, a mi papá! ¡A todos los que votaron por mí! ¡Gracias, Mariján, por crearte tantas cuentas que votaron por mí! ¡Gracias a Juan Juan Ferreira, que me vicio, Renato, por estar desde... ¡Dios mío! Recordemos que, Carla Tarazona calificó de Miss Misia a Melisa Paredes y la actriz se mostró visiblemente incómoda, ya que se le borró la sonrisa del rostro y miró directamente a su compañera de conducción y tras unos segundos se la devolvió. Estas declaraciones se dieron mientras elegían a la Miss Préndete. Las únicas candidatas fueron Melisa y Carla. Esta última fue coronada tras una votación del público. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. ¡Cuídense mucho! ¡Chao!